Música Viviendo sin sueños, cada día morimos más Usas la santidad, romperas la sociedad Han pasado siglos, miles de almas que han perdido Pronto todo acabará, tú también te irás Intentas luchar, difícil ganar Mira al cielo, amiguelas la paz Todo es caos total Intentas luchar, difícil ganar Mira al cielo, amiguelas la paz Todo es caos total Viviendo al pecado, piensas en lo material Dices tu vida sin contar con los demás Criticas al mundo y eres aún peor Todo destruyes con tu odio y frustración Intentas luchar, difícil ganar Mira al cielo, amiguelas la paz Todo es caos total Intentas luchar, difícil ganar Mira al cielo, amiguelas la paz Todo es caos total Vai, team Reidina ¡Gracias! Impe anno al contractor En negro, amiguelas la paz jobar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!